Una doble por dentro ¡Aura! Al llegar a la compañera, un giro y sigan al lanz. ¡Aura! Y en sus puestos de frente vayan quedando, y esta es el primer hitme, ¡ya va terminando! ¡Aura! ¡Aura! ¡Vamos! ¡Aura! Y bueno ahí te llega a... ¡Suscríbete! 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 ¡Y se vino Rueda Grande! ¡Aula! ¡Y se vieron las relaciones! ¡Viva la pareja y el micrófono al centro! ¡Abra! ¡Abra!